Bueno, vamos a hablar ahora con Pablo Moreno. Pablo Moreno es el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP. A propósito, a ver, de los contagios, pero fundamentalmente el crecimiento en la positividad, también, obviamente, en los menores de edad. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Bueno, a ver, ¿cuánto ha aumentado la positividad en los menores de edad, fundamentalmente? Que es un gran problema, ¿no es cierto? Sí, la positividad ha aumentado y en este momento ronda aproximadamente en los menores de 16 años, en el 40 y 45% de los testeos. Esto ha significado un aumento de casi el 15% en las últimas tres semanas. ¿15% en las últimas tres semanas? Sí, sí. Eso, a ver, para preguntarle, ¿no? Porque hoy estamos hablando de 20, 25, 30. ¿Es mucho o es poco? Es mucho, es mucho, digamos. Nosotros antes teníamos, había, se había afectado sobre todo el grupo de los adolescentes, pero ahora también se está viendo el aumento de los contagios en los pacientes menores de 5 años. En realidad esto no es más que un reflejo de lo que está sucediendo a nivel del país. Estamos atravesados, digamos, por una variante sumamente contagiosa, con un notable aumento de casos positivos y en la medida que tengamos casos positivos que aumentan en las familias, el grupo de niños es el que porcentualmente están menor vacunados con respecto a la población general, digamos, son susceptibles de contraer la infección. Sí, porque, a ver, por ejemplo, ahora se está pensando desde el gobierno nacional no pedir, por ejemplo, para cuando arranquen las clases un pase sanitario, pero sí tratar de vacunar a la mayor cantidad de chicos posibles, ¿no es cierto? Ahora, los pequeños y los menores dependen de sus padres. Y hoy lo que se está viendo, contaban algunos especialistas, en especial del Ministerio de Salud de la Nación, es que los padres están contagiados, pero tienen miedo de vacunar a los chicos. Nosotros, a ver, observamos también, digamos, y estamos también preocupados, en este momento, por la cobertura de vacunación de los chicos con respecto a la vacuna de COVID. Y esto que dice el Ministerio es una preocupación que nosotros también compartimos. Nosotros queremos destacar, por lo tanto, que la vacunación de los menores de 11 años empezó en octubre, o sea, recién tiene 3 meses y 10 días. Digamos, empezó en el tiempo, mucho después de lo que empezó la vacunación de los adultos valores. En este momento está el 43% de este grupo de las dos dosis, y un 64% tiene una sola dosis. Es una cifra de la cual hay mucho para trabajar por delante, porque también, porque estamos a un mes y medio del comienzo de traste. La verdad que, si uno piensa en futuro, digamos, y en lo que tenemos, y en lo que costó la presencialidad cuidada, digamos, de tener lo que costó que durante el año 2020 los chicos subieran en traste, digamos, uno está mirando este número. Bueno, o sea, nosotros estamos preocupados pensando a futuro. O sea, creemos que la vacunación marcha a un ritmo que a lo mejor sería ideal un poco más rápido o en un mayor número de niños, pero nos preocupa llegar con mejores números para el comienzo escolar. En eso compartimos la preocupación del Ministerio de Salud, absolutamente. Ahora, doctor Moreno, ¿cómo le está afectando a los niños esta nueva variante? Digamos, ¿cuáles son los síntomas? ¿Son los mismos que los adultos? Porque también entiendo que, por ejemplo, el Hospital Garraham tuvo que adaptar otra sala para los niños e internarlos. Entonces, me gustaría saber, o nos gustaría saber para toda la gente que también está mirando y que tiene niños, ¿cómo afecta en los niños la variante? Primero decir que, al igual que las otras variantes, la mayoría de los casos pediátricos han sido leves en niños sanos, digamos. En niños sin enfermedades crónicas o sin enfermedades existentes. Ahora bien, en los niños que tienen enfermedades crónicas, enfermedades oncológicas, otro tipo de enfermedades, puede haber cuadros graves. En los grandes hospitales pediátricos, no solo en El Garraham, sino en Gutiérrez, los hospitales de niños cabecera de las provincias, que atienden a un grupo de pacientes de alta complejidad, porcentualmente son pacientes que han requerido internaciones y donde existió un grupo, digamos, de mayor gravedad. Pero porque son todos niños, hay un grupo mayor de niños con enfermedades crónicas. Claro, con riesgo. Con riesgo. Pero la gran mayoría de los casos pediátricos siguen siendo leves. Ahora, dicho todo esto, existen formas graves que se dan en niños sanos de COVID. Una de ellas es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, en el cual son formas que se dan en niños sin enfermedades crónicas existentes y que pueden ocasionar la muerte. Por eso nosotros también decimos, si bien el número es pequeño, el riesgo existe. O sea, si bien uno no importa tanto, cuando hablamos a veces en la tercera decimos, no importa que sea un porcentaje muy pequeño de la muestra. Pero para un niño que tiene toda necesidad de vida por delante, o para una familia, ese número pequeño es su 100%. Sí, claro, claro. Ahora, no le entendí la parte de la inflamación. Es una entidad que da una forma de presentación de COVID en niños, se llama síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Es una forma de la enfermedad grave que se da en niños sanos, que es potencialmente riesgosa. Claro, 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 entiendo, entiendo. Y obviamente lo primero que requiere es internación en ese caso. Exactamente. O sea, lo que nosotros decimos es, si bien la mayoría de los casos son leves, hay formas graves. Por eso es uno de los puntos que justifica la vacunación periátil. Ahora, ¿presentan los mismos síntomas? El dolor de garganta, la mucosidad, el chucho de frío, temperatura. ¿Esto es desigual? Los síntomas muy similares a los que presentan los adultos, y usted le puede sumar cuadros de catarros respiratorios, digamos, a lo mejor que a veces pueden hacer confundir con alguna presentación de bronquialitis, son cuadros, digamos, dejes. Claro. Y doctor, por ejemplo, en estas épocas, ¿no? En donde los chicos van a las colonias de vacaciones y demás, son días sofocantes y demás, y vuelven y tal vez tienen algunas líneas de fiebre, líneas, digo, 37, 38, ¿lo aconsejable es testearlos inmediatamente para saber si es COVID o no es COVID? Primero, lo aconsejable es, digamos, en la actividad que el niño realice, tratar de respetar o que sea un lugar donde se respeten los protocolos, donde no hay niños enfermos, donde necesitan, digamos, controles, en la medida que se pueda, digamos, se apliquen las normas de higiene que todos conocemos. La segunda, digamos, consideración es que, ante la duda, lo primero es consultar con su periatra de cabecera. El periatra es quien mejor conoce al niño, quien conoce a la familia, y lo va a poder aconsejar en el momento o en el tiempo en el cual esté indicado la realización de su hogar, digamos, ¿no? Y bueno, y una vez que tenga la indicación del periatra, será el momento de concurrir al lugar más cercano de su homicidio para realizarse el test. Está bien. O sea, siempre, bueno, la recomendación lógica, hablar con el pediatra y llegado al caso... El pediatra es... Sí. Exactamente. Quien mejor conoce al niño y a la familia es el pediatra de cabecera. Claro, tal cual. Lo que pasa es que veo que siempre, ante la duda, dicen si hay algún síntoma, por ejemplo, febril y demás, supongamos que alguien no se puede contactar con el pediatra porque está de vacaciones el pediatra. Que concurra al servicio de emergencia más cercano a su domicilio, digamos, o al que está habituado a concurrir. Para atender, primero para ver al chiquito. Y después se derivará autesteo. Sí, o digamos, en la mayoría de los hospitales, digamos, que atienen niños, se realizan ahí testigos para niños y no se lo van a testear ahí. O, digamos, si se tiene que internar, se va a testear en el... O, si se tiene en la solación, en el lugar ese donde esté la consulta. Claro. Ahora, decían... No, porque esto lo charlamos, Javi, la semana pasada o la anterior, que había muchos médicos, lamentablemente, con COVID, ¿no? No sé cómo ustedes, si tienen alguna... No sé, algunos números o algo que ustedes están manejando desde la Sociedad Argentina de Pediatría. No, nosotros números de cuántos médicos afectados no hay. Yo le puedo decir que yo trabajo en una institución pública y en una institución privada. Ya hay bastantes números. Algunos con COVID y muchos con contactos estrechos porque hay familias que tienen, digamos, que son en contacto con sus familiares. Y, doctor, la última... La verdad que es un problema, es un problema de... Claro. Es un problema porque uno hace organigramas y los cambia para poder garantizar la atención. Claro. Claro. Y la última que le quería preguntar, ¿pase sanitario sí o no en las escuelas, doctor? ¿Qué piensa? No. Yo, personalmente, creo que no. Creo que lo que tenemos es trabajar todos juntos para incentivar la vacunación y, digamos, defender la presencialidad de toda cosa. La pediatría está viviendo ahora las consecuencias de que los hijos casi, tal vez, casi año y medio no fueron a la escuela y estuvieron aislados. Y nosotros tenemos un aumento notable en la obesidad, en la adicción a las pantallas. En los adolescentes hay un aumento de las consultas por autolesiones, por trastorno de conducta alimentaria y por suicidio. Y todo esto, digamos, en gran parte lo soluciona si los chicos hubieran tenido relación con su padre, con su familia, el concepto escolar. Digamos, nosotros tenemos, los pediatras, un gran trabajo por delante sobre estos temas también. Es muy interesante esto, doctor. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Y está bueno, vamos a seguir seguramente. Vamos a volver a charlar más próximo al inicio de clases, si le parece, ¿sí? Para ver cómo andamos por ese momento. Me parece perfecto y me parece bien y yo quisiera aprovechar esta comunicación para pedirle a las familias otro tema que a nosotros nos preocupa que es que revisen los calendarios de las vacunas que están incorporadas al calendario nacional de vacunación porque también hay una caída de este tipo de vacunas y hay que aprovechar ahora las vacaciones que hay familias descansando que pueden concurrir que se acerquen a los hospitales y vacunen a su niño. Perfecto, buen dato inclusive también. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Doctor Pablo Moreno que es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP también. Para todos los padres tengan en cuenta esto. Es muy importante lo que acaba de decir. Sí, muy. No olviden el resto de la vacunación porque uno está claro, está pensando en coronavirus y desafiando lo otro, ¿no? Exactamente. Bueno. Y los médicos también lo que están diciendo es que no se olviden también de vacunarse contra la gripe. Además, además también, que ahora empieza la campaña en un par de semanas. Bueno.